10 hábitos matutinos de personas altamente exitosas. Creo que en algún momento toda persona exitosa tuvo que tener una rutina matutina para ser más productiva. Cada día comienza por la mañana, obviamente. Entonces, para tener un buen día, debes tener un buen comienzo. Antes de decir, trabajo mejor por la noche, considera esto. Después de despertarte, tu cerebro vuelve a estar fresco. Puedes acceder a grandes cantidades de energía. Puedes usar tus primeras horas de la mañana para lidiar con cosas que requieren más concentración mental. 1. Levántate temprano. Despertarte lo antes posible es el primer paso. No es tan difícil como parece. Una vez que te adaptes a este hábito, te sentirás placentero en lugar de doloroso. Esto no significa quitarte horas de sueño. Significa acostarte más temprano de lo habitual. La mayoría de nosotros sabemos que los médicos sugieren que las mejores horas de sueño son de 10 de la noche a 6 u 8 de la mañana. Las personas exitosas saben que el tiempo no tiene precio y esa es exactamente la razón por la que tienden a despertarse muy temprano. Si tienen un gran comienzo en la mañana, obtendrán más resultados y tiempo personal. 2. Mantén tu habitación en orden. Haz tu cama. Este puede no parecer tan importante, pero lo es. Este hábito de un minuto te ayudará a empezar bien el día y reducir la tentación de volver a la cama. Te sorprenderá saber que todas las personas exitosas hacen esto. 3. Desayuno saludable. Todos sabemos que el desayuno es la comida más importante del día, por lo que es fundamental que sea saludable. Una mente sana es un cuerpo sano, ¿verdad? Un desayuno saludable te dará la energía y la fuerza necesarias para empezar el día. 4. Mantén tu cuerpo hidratado. El cuerpo humano está compuesto en un 75% por agua, así que puedes ver por qué beber al menos 2 litros al día es tan importante y saludable. Además, beber agua con el estómago vacío es uno de los mejores hábitos matutinos que se pueden adoptar. Las personas exitosas siempre mantienen sus cuerpos hidratados para tener más energía durante el día. 5. Rutina de ejercicios. Es posible que te sorprendas de cómo un poco de ejercicios por la mañana puede cambiar tu estado de ánimo durante el día. Las personas exitosas entienden los beneficios del ejercicio. Saben que aumenta la energía, previene la presión arterial alta y liberan endorfinas que crean sentimientos de felicidad. A medida que haces ejercicio, también mantienes tu cuerpo en forma y en plena forma. 6. Meditar. Junto con el éxito viene una vida estresante. La meditación es tu oportunidad de escapar, aunque sea solo por un rato. Enfrentar el estrés no es fácil. Tendrás que manejarlo con calma para que no te controle. A través de la meditación, las personas exitosas encuentran la manera de mantener la calma, desconectarse de su vida estresante y aclarar sus mentes. 7. Planifica el día por delante. Es importante arreglar tu horario desde casa. Una vez que sabes lo que tienes que hacer, tu mente ya está preparada para lo que viene a continuación y puedes manejarlo con más tranquilidad. Además, en el momento en que llegues a tu lugar de trabajo, puedes comenzar a trabajar de inmediato para que no pierdas tiempo. Las personas exitosas con hábitos matutinos usan listas de tareas para visualizar sus prioridades e introducir pequeños descansos, ya que a nadie le gusta el agotamiento mental. 8. Conéctate con tu pareja. Tu pareja no debe ser descuidada por tu estilo de vida. Durante el día consume la mayor parte, si no toda tu energía, durante las horas de trabajo, después de lo cual no sueñas con nada más que ir a la cama. Esto podría molestar a tu pareja después de un tiempo. Sin embargo, puedes tratar bien a tu cónyuge, si sabes a lo que me refiero. 9. Despertándolo de la manera correcta. ¿Qué mejor manera de comenzar el día que pasar un momento íntimo con tu pareja? 9. Mantente actualizado. Hábitos matutinos de personas altamente exitosas. Mantenerse al día con lo que sucede es más como un ritual matutino. Enciende la televisión para ver las noticias más importantes de la mañana. A muchas personas exitosas les gusta mantenerse al día con lo que sucede. Leen el periódico, miran las noticias o revisan su correo electrónico. Sin embargo, asegúrate de dejar algo de tiempo para ti también. 10. Aprende algo nuevo. Está en nuestra naturaleza humana aprender algo nuevo todos los días. Sin embargo, una persona exitosa no espera a que suceda. Quiere estar un paso por delante y anhela el éxito como anhela el aire para respirar. Debido a esta necesidad de crecimiento, lo mejor sería que comenzaras la mañana alimentando tu cerebro con material educativo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.